Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía, yo soy Teber Flores y en este video vamos a estar analizando qué está pasando en estos momentos con el Bitcoin y cuál puede ser su próxima movida y también vamos a estar analizando por qué a pesar de la quietud del mercado cripto estos momentos pueden ser una excelente oportunidad para invertirle en las Ilecoins a largo plazo y finalmente vamos a estar haciendo unas apuestas en la plataforma que estuvimos viendo en un video anterior que se llama Betmatch, si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía, comencemos Muy bien, vamos a comenzar con las malas noticias, entonces como ves en el radar del mercado cripto pues tenemos ciertos rojos, tenemos al Bitcoin, a Ripple, a Binance, a Tron, a Neo, a Cardano presentando correcciones en estos momentos, pero un tema que realmente me tiene un poco más preocupado es el volumen actual movido en las últimas 24 horas del mercado del Bitcoin entonces como ves son aproximadamente 11 mil millones de dólares y si lo vemos en proporción digamos a otras fechas, por ejemplo lo movido el 28 de junio de este año fueron aproximadamente 43 mil 500 millones de dólares, entonces obviamente comparativamente con los 11 mil actuales pues lo digamos que genera un poco de incertidumbre y aquí va mi principal recomendación de este video es que tal vez no es una buena idea estar haciendo trading diario en estos momentos con el Bitcoin ya que al tener un volumen tan pequeño pues es fácilmente manipulable ya que cualquier ballena o un actor muy importante con un capital pues grande puede inyectarlo al mercado cripto y moverlo de acuerdo a su propio interés haciéndose tal vez perder pues dinero en ese momento por eso es que vamos a analizar el Bitcoin pero ten en cuenta pues que digamos al tener esta situación de una reducción en el volumen movido en las últimas 24 horas de este mercado puede ser fácilmente manipulable en estos momentos entonces al principio de esta semana como normalmente me gusta compartirlo con todos ustedes en el grupo de Telegram y mi cuenta de Twitter les estuve comentando y pues les estuve compartiendo mi proyección para ese momento del mercado cripto y pensaba que efectivamente íbamos a tener una corrección a los 9 mil 700 y eso fue lo que pues para ese momento sucedió luego tuvimos una corrección prácticamente tocando los 9 mil 300 y en estos momentos estamos en esa estabilización de los 9 mil 600 de hecho pues ahí también en este tweet lo proyectaba que vamos a estar como fluctuando todavía o lo veo así en ese digamos en ese rango entre los 9 mil 600, 9 mil 500 que pues para ser exactos en ese tweet lo puse como 9 mil 500 pero el punto con todo esto o para ya entrar digamos al análisis del Bitcoin en estos momentos lo que me gustaría pues todavía reafirmar es que a pesar de la corrección que hemos tenido en estos momentos pues como efectivamente lo decía en el tweet hay que tener cero pánico cero digamos miedo porque pues básicamente el Bitcoin se está comportando en el mismo túnel de fluctuación que lo hemos estado identificando durante todo este tiempo prácticamente desde junio de este año y es que está pues obviamente entre esos 13 mil y esos 9 mil 100 tal cual como lo puedes ver acá pero lo interesante también es que se ha estado entonces en estos momentos haciendo una formación en triángulo que es claramente esta que estás viendo acá y lo importante de esto es que el Bitcoin pues pareciera entonces que sigue a pesar de esta corrección de esta tendencia bajista que ha tenido desde su nivel récord en junio pues está formando entonces este triángulo acá ondulatorio y pareciera que en estos momentos entonces estuviera rebotando efectivamente en este piso en este soporte acá entonces acá lo interesante de esto es que de continuar entonces aumentando este rebote que ves acá pues claramente nos podría indicar entonces que puede tener una recuperación y aquí lo importante es que pueden existir entonces dos escenarios el escenario número uno es que pues el Bitcoin pierda fuerza pierda, continúa entonces perdiendo mayor volumen de mercado y por ende pues puede entonces retroceder luego a este también nivel que está acá que es efectivamente el de los 9 mil 100 porque este soporte que ves acá es más o menos el de los 9 mil 400 si más o menos 9 mil 400 dólares pero de digamos continuar entonces este descenso llegaríamos efectivamente a los 9 mil 100 que es realmente ese piso más bajo que hemos tenido recientemente en el Bitcoin entonces de continuar ese digamos rompimiento acá de tendencia bajista pues ya entonces tendríamos que estar viendo un escenario diferente entonces ya estaríamos esperando al Bitcoin tal vez en ese nivel que también les he comentado acá de soporte de entre los 8 mil 500 y 7 mil 500 yo la verdad no lo veo así tan catastrófico como muchos piensan que puede llegar efectivamente a este nivel de los 4 mil o incluso a los 3 mil yo creo que el Bitcoin a pesar de eso todavía continúa teniendo una importante fuerza es decir a pesar de esa reducción en el volumen de mercado como ves digamos en términos generales todavía tiene una gran fuerza de mercado a lo que tuvo por ejemplo en febrero en donde estábamos viendo apenas unos 6 mil 600 millones de dólares entonces y también lo otro importante es que todavía continúa aumentando su volumen de hash rate su poder de ingeniería y su volumen de transacciones porque algo que tal vez no saben todos los digamos inversionistas en el Bitcoin es que las personas no solamente utilizan el Bitcoin para pues obviamente especular con la moneda o para hacer transacciones de aquí a allá sino también para pagos digamos de a gran volumen de capital o de dinero y también para por ejemplo hacer estampas por ejemplo registrar como una especie de notaría ciertos contratos ciertos mercados o ciertos intercambios que se hacen entonces el estampar también es muy importante digamos como un servicio que provee la red descentralizada de Bitcoin entonces por eso es que se está aumentando también ese nivel de hash rate y de volumen de transacciones que realmente pues no están impactando en estos momentos el precio tal cual como lo estamos viendo pero volviendo a nuestro análisis entonces obviamente de continuar entonces esa corrección lo esperaríamos entre los 8 mil 500 y 7 mil 500 pero en el caso contrario es decir de tener entonces un rompimiento ahí si digamos un aumento acá rompiendo línea EMA de 21 55 días y luego entonces rompiendo acá este triángulo en los más o menos 11 mil 200 dólares pues ahí ya nos haría pensar que el siguiente nivel de resistencia sería efectivamente los 13 mil dólares que hemos estado hablando aquí que ya pues nos llevarían entonces al Bitcoin a un próximo nivel y ya pues ahí obviamente lo estaríamos analizando posteriormente pero el punto con todo esto es que si tú eres un inversionista a mediano o largo plazo claramente estos momentos a pesar del aburrimiento en el que ha estado pues la moneda por estos días puede ser una excelente oportunidad ya que como ves pues estás comprando a precios muy económicos es decir aplicando esta estrategia del costo promedio de dólar a precios muy económicos porque pues en el largo plazo podrías entonces digamos verte beneficiado y ganar esta recuperación que tenga el Bitcoin porque pues claramente en el largo plazo pues el Bitcoin siempre ha estado mostrando una tendencia al cista entonces eso desde el lado del Bitcoin obviamente y esto repitiéndolo nuevamente teniendo en cuenta que a la reducción del volumen en estos momentos en el mercado en las últimas 24 horas esto nos podría inferir que el Bitcoin pues en estos momentos puede ser fácilmente manipulable ya que como les digo cualquier persona pues puede entrar con un capital importante y hacer mover la moneda de acuerdo a su interés muy bien ahora veamos que está pasando con el mercado de las altcoins que yo sé que también he recibido pues muchas preguntas tanto en el grupo de Telegram como en los videos y es que lo que está sucediendo es un fenómeno muy interesante que ya pues lo hemos tenido en anteriores ocasiones y es que digamos el dominio del mercado del Bitcoin pues sigue en aumento estamos en estos momentos prácticamente en un 68% y si lo vemos por ejemplo en el rango de un mes pues prácticamente ha estado ahí estable como ves prácticamente no se ha movido esto quiere decir que el Bitcoin ha tenido un papel muy importante le ha quitado mucho mercado a las altcoins pero lo que ha sucedido es que no digamos las altcoins no han podido otra vez recuperarlo entonces esto está mostrando que el dominio es claro en estos momentos en el mercado del Bitcoin y por tanto pues esto ha generado que digamos el mercado como tal de las altcoins en la valorización del mercado de las criptos sacando al Bitcoin de esta gráfica pues claramente muestra la reducción la corrección que hemos tenido desde junio efectivamente que coincide con este gran salto que tuvo el dominio del mercado del Bitcoin sobre pues valga la redundancia el mercado cripto entonces qué está pasando y por qué me parece muy interesante esta gráfica que estás viendo aquí en pantalla para analizar el mercado de las altcoins en general y es que pareciera que estuviéramos también en una fase de consolidación como por ejemplo la tuvimos bueno en varias oportunidades pero solamente digamos acá en este punto de en el septiembre del 2015 pero también este que me parece muy importante como solo para dar un ejemplo en octubre de 2016 entonces para ese momento el mercado de las altcoins pues llegó a un nivel récord y luego tuvo toda esta corrección de aproximadamente un 50% entonces si hacemos un comparativo con lo que está pasando en estos momentos luego digamos el mercado de las altcoins desde diciembre del 2018 tuvo este crecimiento llegó a este nivel digamos alto récord para ese momento durante este año y estamos efectivamente en esa digamos corrección de un 50% esto digamos nos puede mostrar que estamos prácticamente como en una fase de consolidación de acumulación de acumulación de fuerzas para que luego tal vez como sucedió por ejemplo en diciembre del 2016 tengamos un nuevo salto de las altcoins aquí quiero hacer una aclaración no estoy diciendo que digamos por hacer este comparativo en tiempo que vamos a tener efectivamente este mismo nivel de salto que tuvimos en el 2017 no porque las circunstancias del mercado han cambiado ya el mercado cripto en términos de proyectos de blockchain ha madurado mucho más ya no hay tanta especulación como por ejemplo la tuvimos con todos los proyectos de ICO cada vez está más reglamentado este mercado en términos de legislación de muchos países pero también en términos de la comunidad la comunidad cada vez está pidiendo más información más parámetros más estándares para evitar precisamente que tengamos estos esta volatilidad y esas estafas que tuvimos efectivamente durante el 2017 en esta burbuja entonces podemos tener una recuperación muy importante grandes saltos pero yo no me atrevería a digamos a lanzar el análisis orientado a decir que efectivamente vamos a tener el mismo nivel récord o ese salto récord que tuvimos en el 2017 entonces en esta quietud y en esta corrección que tenemos en estos momentos como siempre les he dicho es cuando efectivamente tenemos que aprovechar para comprar barato cuando la gente está en incertidumbre porque luego eres tú la persona que va a tener una posición muy privilegiada para aprovechar entonces las recuperaciones posteriores que tenga ese mercado en el que tú estás invirtiendo entonces sólo para darles unas ideas digamos de por dónde hay unas buenas oportunidades en estos momentos en el mercado repito que parece un poco como aburrido por las correcciones que estamos teniendo es por ejemplo Chainlink por ejemplo link que es una de las monedas que también hemos estado aquí analizando en anteriores vídeos claramente está en una tendencia bajista pero está llegando a este nivel de piso anterior que digamos de existir entonces aquí un rebote digamos acá en los más o menos 18.314 satoshis entonces por acá si hay un rebote efectivamente pues podría ser aprovechado en el largo plazo ya que pues esta es una de las monedas que como lo vimos en el top 8 se le está viendo una gran proyección en el largo plazo entonces esto digamos puede existir acá un rebote el cual pues puede ser aprovechado de hecho yo tengo unas órdenes de compra ahí listas para cuando efectivamente ya vea un cambio de tendencia un rebote pues obviamente aprovecharlas otra moneda muy interesante en estos momentos es Engin porque como ves está teniendo una tendencia alcista que digamos está obviamente teniendo una recuperación muy importante a ese retroceso que tuvo durante el año pasado y principios de este año entonces digamos acá de tener ya como ves acá está llegando prácticamente a un nivel de resistencia importante entonces de tener una corrección podrías aprovechar luego este rebote acá pues para obviamente incrementar tu posición en esta criptomoneda otra también es OneChain que también aquí les he comentado que también yo todavía la estoy viendo con una gran proyección en el largo plazo por lo menos a los niveles de los 6147 Satoshis que es esta línea superior que ves aquí entonces estoy esperando que retroceda un poco más para luego obviamente incrementar mi posición que yo ya vengo ahí aumentando en esta criptomoneda y también Cardano porque pues esperan digamos durante a final de este año unos grandes eventos, unos grandes lanzamientos con Cardano que harían por ejemplo ese tema del stacking y de participación obviamente que te dan criptomonedas de Cardano en su wallet todos esos eventos que se vienen a final de este año de Cardano pueden hacer aumentar la valoración en el precio de esta criptomoneda entonces por ejemplo acá está llegando un nivel de soporte interesante ya anterior que tuvo que podría tener obviamente una buena señal de entrada en caso que efectivamente rebote como lo vino haciendo por ejemplo acá en agosto de este año entonces simplemente como los análisis o digamos las monedas que en este momento yo estoy teniendo en cuenta que estoy viendo pues para seguir aumentando mi posición y como les digo esto finalmente pues es como yo estoy viendo el mercado y no es una asesoría específica financiera para tu portafolio y finalmente me gustaría mostrarles que pasó con la apuesta que hice en el video sobre Betmatch el tutorial que estuvimos viendo entonces para ver por ejemplo si ganaste o perdiste lo que haces es ir acá a esta parte a este banner, acá a este icono y vas a donde dice Account History y acá por ejemplo ves digamos las apuestas que vas haciendo y si vas ganando vas perdiendo y efectivamente aquí en ese video que estuve haciendo sobre el tutorial de Betmatch que bueno se lo recomiendo a todos aposté que Getafe no anotaba ningún gol y efectivamente no anotó y pues aquí ves como efectivamente gané esta cantidad de Tyrion sobre esa apuesta entonces en este momento lo que quiero hacer es pues obviamente hacer otras apuestas entonces quiero apostar por ejemplo que en el partido que se viene hoy de el Real Madrid versus Villarreal o bueno Villarreal versus Real Madrid porque efectivamente Villarreal juega de local vamos a apostar yo voy a apostar que el Villarreal va a ganar y le voy a apostar a que el Villarreal le va a ganar al Real Madrid primero porque está en su casa y segundo porque pues el Real Madrid no viene muy bien para nadie es un secreto durante estos días de hecho tiene muchas bajas muchas lesiones y eso ha hecho pues que todavía Zidane no encuentre su equipo y finalmente también pues porque pues como ves genera una buena ganancia en caso que efectivamente eso suceda entonces lo que voy a hacer es dividir la mitad de lo que tengo disponible en estos momentos porque quiero hacer otra apuesta muy interesante que ya van a ver entonces como ves aquí está la cantidad que estoy apostando lo que posiblemente puedo ganar entonces verifico que todos los datos estén correctos y le doy click a ubicar la apuesta entonces como ves ya prácticamente se hace y ya luego en My History pues podemos ver pero entonces no quiero ir todavía allá porque quiero hacer otra apuesta entonces la siguiente apuesta que quiero hacer es en la liga colombiana vamos a ver dónde es que está acá está entonces le vamos a Colombia la primera A y lo que quiero hacer es apostarle a bueno uno de los clásicos en Colombia tal vez para los que no están familiarizados Atlético Nacional Millonarios Atlético Nacional es mi equipo favorito entonces lo que vamos a hacer es apostar a que efectivamente Nacional le va a ganar a Millonarios vamos a ver dónde está acá entonces acá entonces Atlético Nacional le va a ganar a Millonarios sí, entonces efectivamente le doy click acá y acá ves cómo está efectivamente la apuesta vamos a ponerle el remanente vamos a ponerle en la apuesta 0.03 por decir algo de Ethereum y acá ves entonces lo que estoy apostando porque acá está posiblemente el balance entonces acá está lo que estoy apostando es decir el balance que tengo pues para poder hacer estas apuestas acá está lo que estoy apostando efectivamente y lo que luego me puedo ganar sí, pues obviamente la apuesta va a mi favor entonces verifico que todo esté correcto y doy click ahí entonces como ves ya se hace otra vez la apuesta y acá están pues solamente las dos apuestas que estoy haciendo en este momento así que es cuestión de suerte que efectivamente se diera a mi favor para que yo pueda ganar esa cantidad de Tyrion muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme me gustaría saber ustedes qué piensan en estos momentos del Bitcoin cómo lo están viendo entonces lo están viendo en una tendencia bajista que incluso podría llegar a los niveles de los 6.000 los 7.000 o por el contrario creen que este rebote que está presentando en estos momentos nos podría mostrar como una senda de recuperación que pues podría llevar al Bitcoin por lo menos a ese nivel de los 13.000 dólares que aquí hemos estado comentando y cómo están viendo también ese mercado de las Ilecoins a pesar de esas correcciones y cómo de ese aburrimiento en el que han estado por estos días y qué proyectos ustedes están analizando como siempre voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video ¡Chao!